Con esta noticia que dice que Ábalos ve en Marlaska su bestia negra y denunciará ser víctima de un delito de revelación de secretos. Atención a esa noticia. Sigue Ábalos. Dice que Ábalos denunciará ante la Fiscalía filtraciones del caso Coldo que afectan a un no investigado. Ahí lo tenemos. Pero atención que esta es la noticia buena. Dice la Fiscalía de Supremo sostiene que el caso Coldo le debe investigar la Audiencia Nacional y no la Fiscalía Europea. Señor Cebolla, estamos hablando que la Fiscalía Europea es un apéndice más de Pedro Sánchez. O sea, si la Fiscalía Española está moviendo al fiscal este que está haciendo el ridículo porque se está arrastrando como un gusano ante Begoña Gómez y ahora, lógicamente, el fiscal europeo es otro apéndice más que quiere llevarse el caso Coldo para dormirlo en el sueño de los justos. Efectivamente, aquí cada uno pega el tironazo en función de sus intereses. Aquí dice que tiene que ser la Fiscalía de la Audiencia Nacional la que tiene que investigarlo porque entiende que algo tendrá en manos la Fiscalía de la Audiencia Nacional para que no vaya a la europea. Es verdad que al final la Fiscalía Europea es de reciente creación y tendrá sus intereses y sus lobbies y sus adbocas, así que se llaman en Europa, sus intereses concretos, pero le pilla más lejos la Fiscalía Europea que la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Es decir, la Audiencia Nacional le pilla mucho más cerquita. Entonces, pretender que se quede aquí y no vaya a la Fiscalía Europea es para no dejar en evidencia a Sánchez a nivel europeo. Entonces, esos son los intereses claros y manifiestos. Y, hombre, la Fiscalía Europea es de nueva creación y tiene que crear su propio prestigio. No lo nombra Sánchez, lo nombran los intereses de todos los partidos que están en juego. Y por lo que yo conozco de la Unión Europea, muchas veces el ya te cogeré también se aplica. Pero la Fiscalía es, digamos, el tipo este que está aquí fiscal, está puesta... Claro, pero la europea la ponen en Europa, no es... No, no, pero claro, los fiscales que ponen es a recomendación del Fiscal General del Estado, que todo el mundo sabe dónde viene. Claro, efectivamente. Sí, pero efectivamente, claro, los propios muñequitos se reparten los cromos, sí. Pero es la Fiscalía Europea. Y en Europa, yo sé cómo se juega la historia y se ajusta a sus cuentas, es lo que vengo a decir. Bueno, yo, a ver, este caso, amigos, yo creo que nos sirve para analizar y hacer un análisis objetivo general y a vista de pájaro de cuál es la situación ahora mismo en España desde el punto de vista jurídico, con un tribunal constitucional que va a ser... A ver, ¿qué ha preguntado el Tribunal Supremo hoy? Que la ley de amnistía, pues le parecía que era una cuestión de desigualdad. Le va a preguntar al Tribunal Constitucional, que tiene esa mayoría de siete magistrados progresistas, ¿qué va a decir? Se lo digo yo ya, señores del Supremo, lo va a avalar la amnistía, porque para eso está el Tribunal Constitucional. Es un tribunal disfuncional de hace muchísimo tiempo, hace años que ha dejado de funcionar como tribunal de garantías. Es un tribunal que está en contra de la Constitución. Ya desde el momento que ha avalado la ley de violencia ajeno, que es una ley que proclama el derecho penal de autor, que eso está prohibido ya en tiempos pretéritos de la Alemania nazi, estaba prohibido. Y esto lo ha avalado el Tribunal Constitucional. Desde ese momento hasta ahora, avalando la ley del aborto, desprotegiendo al naziturus, desprotegiendo toda la cuestión de la ley, la ley CELA, en la que expulsa a los progenitores de las decisiones inherentes a la vida de sus hijos, a la vida académica de sus hijos. ¿Qué va a decir el Tribunal Constitucional con la amnistía? Lo va a avalar también. Entonces es momento, como decías tú, Frank, al principio, de hacer una revisión completa de qué sistema queremos, si vamos a seguir participando de esta farsa o nos vamos a enfrentar a ella.